Música Hasta el último día seguirán con el programa de levantamiento de objetos y llantas dice Clemente Hernández Márquez, director municipal de salud Seguimos haciendo levantamiento de cacharros y de llantas usadas de acuerdo al estimado hasta la cuenta actual y lo que nos falta por recolectar esta semana consideramos que vamos a terminar con un acopio de unas 40 toneladas de cacharros y arriba de 700 llantas usadas Agrega que el programa es apoyado por Limpia Pública, Desarrollo Sustentable, Ecología y Salud que iniciaron desde el centro de la ciudad De ahí nos movimos a la central de Abastos, a la periferia de los terminales de autobuses luego hacia la periferia de los mercados y se están haciendo recorridos diarios y constantes sobre los bulevares de Lázaro Cárdenas, Luis Cortines, González Ortega, Rosa Rica y estamos atendiendo también las solicitudes de la población que está derramando árboles y donde nos están avisando que se están formando algunos acúmulos de cacharros Finalizó diciendo que con estas acciones hasta un 90% se ha erradicado las enfermedades de dengue Para El Mundo TV, Jorge Hernández